Muy buenas chavales, aquí Chockeros Destructor va a destruir como os comenté días atrás pues varias cosas, entre ellos vamos a empezar con un portátil, como podéis ver aquí un portátil ya no funciona, es una pena, pero bueno vamos a explotarlo con este petardo también que os enseñé hace unos días, este super trueno extremo rojo y bueno vamos a ver cómo queda el petardo lo vamos a colocar aquí y lo vais a ver en directo, ¿vale? cómo quedaría el petardo, vamos a ver aquí lo ponemos aquí, lo cerramos bien, ahí va bueno, ya ha explotado, vamos a ver cómo ha quedado venid de cerca, a ver cómo ha quedado la pantalla parte seguro a ver cómo ha quedado mira cómo ha quedado, las teclas, ha hecho aquí un agujero mira, mira, cómo ha quedado la pantalla yo creo que ya sí que no funciona, mira ha quedado inservible, antes ya estaba, pero bueno, no pasa nada aquí no pasa nada mira, ha quedado esto, el puerto aquí de donde estaba, se mete el CD ha quedado así, un cachito del petardo y bueno, como bien sabéis, todos los domingos subimos un vídeo de Choceros Destructor vamos a ir destruyendo una serie de cosas y ya sabéis, apoyen esta serie, nos vemos en el próximo vídeo de Choceros Destructor hasta la próxima